Los precandidatos parlamentarios de Renovación Nacional del Distrito 11, San Felipe y Los Andes estuvieron frente a frente en el debate organizado por Canal 2 Valle Televisión. Y en esta zona se da una particularidad especial, ya que es el único lugar del país donde un diputado en ejercicio debe someterse a primarias para poder optar a su permanencia en el Congreso. Es el caso de Gaspar Rivas, quien tuvo una bullada renuncia al partido y luego un retorno para apoyar la candidatura de Andrés Alamán, pero manteniendo las divergencias con la cúpula del partido de Carlos Larraín. En el set del debate, la pregunta fue la que abrió los fuegos. ¿El hecho de que Rivas deba someterse a primarias fue una pasada de cuenta de Renovación Nacional por su renuncia? Por supuesto que el diputado en ejercicio no quería que se realizara en primaria, es obvio. Él está ejerciendo el cargo hace tres años y fracción, y por lo tanto el único incómodo con que se realicen primarias en esta zona debe ser el diputado en ejercicio. Pero la verdad que nosotros como candidatos estamos súper contentos, porque pensamos que en el caso mío soy una real alternativa para poder sucederlo. El partido dio la instrucción de realizar primarias y en ese proceso se presentaron estas cuatro candidaturas. No se me ha generado, es más, yo lo encontré como un desafío, una puerta abierta, que nos permitía participar a muchos, porque creemos que somos capaces de interpretar a nuestra gente, a nuestro valle, en formas distintas de lo que ha sido hasta ahora. Lo que yo siempre he dicho es que el partido, desgraciadamente, tomó las candidaturas de ellos y en vez de decir vamos a tener primarias en Aconcagua porque queremos que haya más democracia, lo hizo exclusivamente para pasarle la cuenta al diputado, es en mi percepción personal, porque el diputado está en contra del lucro en un partido que desgraciadamente el propio presidente, Carlos Larraín, ha manifestado que el lucro es algo positivo, que mejora la educación, que permite que haya gente que pueda, digamos, obtener una ganancia a través de entregar educación que de partida es de mala calidad. Yo tomé una decisión de ser candidato el 13 de noviembre del año 2012. En ese momento Gaspar todavía no reingresaba al partido, como una opción especialmente, dado, digamos, que uno había ejercido durante 18 años un cargo, y tenía la experiencia. El debate se extendió por más de dos horas y pudo ser visto en las 10 comunas del distrito. Temas transversales, valóricos y netamente locales estuvieron sobre la mesa. Los protagonistas pudieron dar a conocer al Valle de Aconcagua sus propuestas con miras a las primarias del próximo 30 de junio.